Oye, hay consentimiento del alma, hay consentimiento otra vez, yo lo sé, con amor. Ingrata ha sido la vida, que no me acaba de matar, jamás olvido ese día, quince de noviembre a las doce del día. La vida en el altar, precisamente cuando el padre lo soñó, mi mundo colapsó el momento, no iba a parar, pero elegí que soy feliz, causando incrementar mi sufrimiento. La vida en el altar, una diadema en su cabeza, la que no vio, se llevo lo que más quiero, la imágen no puedo borrar. Quiero sacar de mi memoria su vestido blanco, el anillo en su dedo, y el beso que no le di. Oye, hay consentimiento, oye lo oye, sonando, con amor. Y ya no dio despedida, ni me invitó a la catedral, por los chismosos del pueblo, llegué hasta la iglesia, murieron mis sueños. ¡Vamos, Diza! La vida en el altar, precisamente cuando el padre lo soñó, mi mundo colapsó el momento, no iba a parar, pero elegí que soy feliz, causando incrementar mi sufrimiento. La vida en el altar, una diadema en su cabeza, la que no vio, se llevo lo que más quiero, la imágen no puedo borrar. Quiero sacar de mi memoria su vestido blanco, el anillo en su dedo, y el beso que no le di. ¡Oyalo! Y con este vamos, respiro. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.